Y tome papel y lápiz porque esta puede ser la oportunidad que usted estaba esperando, pues en Guarnes se realizará la primera feria de jornada laboral que está dirigida especialmente a jóvenes. La jornada tendrá lugar el próximo miércoles 1 de septiembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Parque Educativo Elida del Conocimiento. Desde la Coordinación de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Social y Familia, se desciende la invitación a todos los jóvenes a la primera feria de la jornada laboral que contará con 200 vacantes. Claudia Gómez, Coordinadora de Empleo, nos brinda más información sobre esta importante noticia. Vamos a contar aproximadamente con 200 vacantes. Los jóvenes que participan de este proceso van a tener la oportunidad de presentar sus entrevistas con las empresas. Es una gran oportunidad, ese es el primer filtro que se va a hacer. Son siete empresas que nos van a acompañar, los cuales vamos a tener muchos cargos operativos sin experiencia. Además, agregó que el único requisito para aplicar a las convocatorias es cumplir con la mayoría de edad. Adicionalmente, existirá la oportunidad en algunas vacantes que no requieran haber culminado el bachillerato. También dentro de las ofertas laborales se van a requerir asesores comerciales para trabajar con un call center y trabajar desde la casa. Es una excelente oportunidad para los jóvenes. Es así como se desciende la invitación a todos los jóvenes para que participen de la jornada Mi Primer Empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!